Dios bendiga a los Estados Unidos de América. El fiscal especial que investiga a Trump se enfrenta a obstáculos que pocos han tenido. Mis amigos, los desafíos de Jack Smith incluyen una mayoría republicana recientemente facultada en la Cámara y las recientes revelaciones de la retención de documentos clasificados por parte del presidente Biden. Jack Smith, el fiscal especial designado para investigar al expresidente Donald J. Trump, ya trabajaba 12 horas al día antes de mudarse de su casa en La Haya a Washington por un nuevo trabajo y un futuro incierto. Amigos, su trabajo solo se volvió más desafiante esta semana después de dos revelaciones de que el presidente Biden había retenido documentos clasificados de su época como vicepresidente, lo que podría obligar al fiscal general Marek B. Garland a nombrar un segundo fiscal especial. Antes de anunciar el nombramiento del señor Smith, el señor Garland sabía que los abogados del presidente habían encontrado los documentos clasificados el 2 de noviembre. Un portavoz del Departamento de Justicia no dijo cuando se enteró el señor Smith de los documentos de Biden y se negó a comentar para este artículo. Y yo me pregunto, ¿por qué será? Y también me gustaría escuchar tu opinión al respecto, muchas gracias. Sigamos mis amigos. Si John R. Lodge Jr., el fiscal federal designado por Trump en Chicago para revisar el asunto de Biden, recomendara la instalación de un abogado especial, es probable que Smith preste mucha atención al resultado de esa investigación, aunque se trate de un caso separado. Mary M. Secker, es funcionaria de alto rango en la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, advirtió que las circunstancias no parecían comparables según lo que se sabía públicamente hasta el momento, pero reconoció que el caso Biden podría dar forma al trabajo de Smith. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?